Hugo Chávez piensa, o yo a la Asamblea Nacional, la saliente, por venganza a Venezuela y por venganza también de que perdió en Venezuela las elecciones. El chavismo perdió la mayoría y se venga aprobando una ley que hace que la banca venezolana pasen al poder público, a los asuntos sociales, que no son sociales, y yo pregunto, y el presupuesto nacional de Venezuela destinado a los consejos comunales, ¿qué van a hacer con ellos? ¿O va directamente al bolsillo de Hugo Chávez Frías? A mí me parece que si Hugo Chávez Frías está allí y ya él tiene bastante dinero que se ha quedado del patrimonio venezolano por medio del petróleo y sus negocios plantados con el petróleo venezolano, y todo esto, bueno, que el primer dinero que se utilice para bien público sea el dinero de las cuentas de Hugo Chávez Frías, no el de las personas privadas que se han ganado lo que tienen con sacrificio, así como las empresas venezolanas. O sea, me parece que eso es lo más justo, que si él es socialista, él sea el primero que dé ejemplo poniendo su dinero al servicio de los venezolanos, no utilizando a los venezolanos como pasto de su alianza con Fidel Castro. Realmente, políticamente, Castro está muerto. Esto lo dijo él, él mismo, cuando le cedió su poder a su hermano Raúl. Y Hugo Chávez, cuando pierde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, también no diríamos que muerto, pero sí en coma. Entonces, la venganza de la Asamblea Nacional es, antes de salir, bueno, aprobar una ley que jamás se había aprobado, porque ellos mismos van a tener que también sacrificar su dinero. Por eso es que yo les digo que Hugo Chávez lo que quiere es que, bueno, que toda Venezuela se meta en la cárcel por él, y eso de liberar jamás, porque el socialismo de Chávez es un socialismo que esclaviza y mata. Al que primero mata es a su propia conciencia, y después al pueblo venezolano, evidentemente. Si son socialistas, sean ejemplo, y su dinero, Hugo Chávez, de sus cuentas corrientes, póngalo al servicio de los consejos comunales, aunque creo que los consejos comunales ya se mantienen con el presupuesto nacional. Pero no ataque a la banca privada, porque la banca privada no tiene absolutamente nada que ver con usted, porque la banca privada se fundó mucho antes que usted, y con capital, bueno, realmente privado de esfuerzo de los ciudadanos venezolanos. Muchas gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Acosta Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, de la Real Academia de San Fernando, y del Instituto Cervantes de Madrid. Gracias por su atención. Gracias por su atención.